Me he vendido todos los cacharros de la serie 500. Me he vendido la Launchbox IGS, me he vendido el previo NIF, me he vendido los tres previos CAPI que tenía, me he vendido el previo Warm Audio... ¿Por qué he hecho esto? ¿Suena mal la serie 500? ¿No me gusta la serie 500? No. La serie 500 es una solución muy profesional, suenan muy bien, pero ya sabéis que a mí me gusta probar cosas. Y para probar cosas, para que entren cosas, han de salir cosas. ¿Suenan mejor los previos de la serie 500 que el mismo previo en rack? No, suenan igual. Pero en cada configuración de estudio, pues decides una cosa o no otra. Por ejemplo, yo ya sabéis que antes estaba en el estudio de casa, que era un estudio pequeño, ahora estoy aquí en el otro estudio, aquí tengo más espacio. Entonces tenía como sentido en un principio empezar en la serie 500, aquí puedo tener racks y no tengo problemas de espacio. También parece una tontería, pero cuando tienes una Launchbox que vas llenando y ves espacios vacíos, pues vas leyendo esos espacios vacíos y también es una cosa. Pero bueno, en resumen, que tenía ganas de probar algo nuevo y en mi búsqueda de previos, de estilos, de cacharros, pues ya sabéis que a mí, pues de la infinidad de previos que hay, me gusta mucho el sonido NIF, pues para voces, para bajos, para cosas gordas y para guitarras o para baterías o para algunos bajos, me gusta el sonido API. Los previos NIF y API me parecen desorbitados a nivel de precio, pero tenemos marcas que están muy cerca, por ejemplo, los Warm Audio que tuve, que también me vendí, los Editage Audio que tengo ahora, que bueno, son previos que están muy cerca. Un poquito menos cerca hay los Golden Age Project, que siempre recomiendo mucho calidad-precio. Y a los API pasa lo mismo, tenemos los previos clásicos API de las mesas de los 70, por ejemplo, la canción Superstition de Stevie Wonder está grabada con una mesa API, pues son precios desorbitados. Pero tenemos los Capi, que son casi casi ahí, y también tenemos los Warm Audio que hoy vamos a hacer el unboxing. No es que sea muy fan de los vídeos de unboxing, pero lo tengo aquí, y bueno, un poco transmitiros las sensaciones, un cacharro hay la sensación inicial de abrirlo, ver que funciona, ver que no, y la sensación de utilizarlo. No sé si recordáis, hace poco me estoy montando la pedalera, compré un pedal que había visto mil vídeos, creía que era el santo grial de las distorsiones, lo compré y lo devolví al cabo de 10 minutos, porque la primera sensación antes de enchufar una guitarra o un amplificador, los potes, pesaba poco, se veía sencillo, no, son cacharros con los que tenemos que trabajar, no, entonces han de ser cosas que han de sonar bien, han de ser bonitas y han de sonar bien. Y con este cacharro que tengo aquí, he roto uno de los pilares, uno de los mandamientos de San Paco Loco, que San Paco Loco, uno de los mejores productores que hay aquí, siempre dice que los aparatos han de ser bonitos, porque tener en el estudio un aparato que sea feo, pues no mola, mola trabajar con cosas bonitas, pues lo que hay aquí dentro, al menos en fotos, ahora voy a ver, en realidad, es muy feo. Pero, ¿por qué me he comprado una cosa muy fea? Pues porque calidad, precio y lo que ofrece antes de abrirlo, a mí me parece espectacular. Son cuatro previos, clon de los previos API, en una unidad de rack. Y si miras los componentes de un previo API, un previo CAPI o un previo warm audio, es prácticamente lo mismo, o sea, son dos transformadores similarísimos, o sea, dos transformadores casi iguales y un operacional casi igual que, de hecho, los operacionales se pueden cambiar, pues para tener diferentes sonidos. Lo que me gusta es que es esto, en una sola unidad de rack tengo cuatro, si me gustan a la larga, puedo tener cuatro más o voy a... El precio está muy bien para cuatro, cuatro previos te salen por unos 2.000 euros, más o menos, esto está por unos 1.200 o así. Que es una pasta, es mucho dinero, sobre todo para los que sois de Sudamérica, pero aquí, pues, un poco calidad-precio para grabar baterías profesionales y bajos y guitarras y alguna voz, por qué no, profesional, está muy bien calidad-precio. Pues nada, vamos a abrirlo, lo voy a pasar un poco cámara rápida, ¿no? Pero bueno, os voy a mostrar un poco las sensaciones que tengo al abrirlo. La caja pesa, cuando las cosas pesan, las cosas molan. Bueno, no sé si habéis visto, no sé si ha salido la marca en la tienda que lo compré. Esto no está esponsorizado, esto lo he pagado con mi dinero, es nuevo el cacharro. Si me gusta lo diréis, si no me gusta también, espero que me guste. Y si lo habéis visto, nada, lo he comprado en una tienda nacional. Muchas veces estas cosas las compramos en tiendas alemanas, pero ahora las tiendas nacionales, pues, tienen el mismo precio casi que las tiendas alemanas. Y bueno, pues, pienso que para comprar un cacharro así, mejor comprarlo en una tienda de aquí, que no una tienda alemana. Además, me llevó súper rápido, lo compré un domingo y el martes ya lo tenía. Pues nada, voy a abrirlo, a ver qué feeling. La fuente de alimentación. Y tenemos, mira, tendría que haber hecho en una mesa. En una mesa un unboxing es mejor, ¿no? Porque no veis lo que hay, pero bueno, lo saco y os lo enseño. Pesa, me gusta. Me gustan las cosas que pesan. Las instrucciones, hay un montón de instrucciones. Y el cacharro. Bueno. Pues. No, no es tan feo. Ole. No es tan feo. No es tan feo. Y. Y, hostia, los. No es tan feo y los potes, la sensación de los potes es buena. Parecía como, en fotos parecía como de plástico y no, no, es de hierro. Es como, tiene como pasos, clac, 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 creo que no son, no son pasos. Pero las sensaciones, es que en fotos parece malo. O sea, es un, parece malo de fuera, ¿no? No, no, pero cuando lo tienes, los botones están bien, nada, pues voy a enracarlo y vamos a ver qué, qué efecto tiene en el rack. Vais a ver que tengo, aún tengo un agujero que lo he de llenar con otras cosas, pero nada, vamos a enracarlo para probarlo. Vamos a meterlo. Vamos a meter el rack. Tiene, tiene buen aspecto, ¿eh? Además, aquí encima voy a poder poner, pues, bombo, caja y overheads, seguramente. Seguramente voy a hacer esto. Bueno, nada, lo voy a enchufar, a ver las lucecitas, si funcionan todas, si está todo bien. Pero claro, tengo 15 días para probarlo. Bueno, ya está enchufado. Tiene el power delante, que esto parece una tontería, pero va muy bien para decidir qué cacharro, pues, que desabrir o cerrar. Aquí tenemos el primero de los cuatro canales, los cuatro son iguales. Es una de las razones por qué me lo compré, para tener cuatro previos que suenen igual, para baterías, para el estéreo, para ETC. Y, bueno, como siempre, tenemos la entrada y la salida. La entrada y la salida. La ganancia y la atenuación. Entonces, siempre empezamos poniendo la atenuación a tope, o sea, 0 dB, a tope de volumen. Y el volumen del previo lo movemos con la ganancia, hasta llegar al punto. Que queremos que el sonido suene más gordo, más distorsionado, más grande, pues, bajamos la salida y subimos el volumen. Entonces, bueno, es más limpio aquí, más guarrete aquí. No nos pasemos porque aquí va a distorsionar. ¿Ok? Siempre, yo casi siempre hago, pues, un poquito menos. ¿Vale? Depende del estilo y todo. Y nada, tenemos el primer botón, que son los 48 voltios para micros, como que necesiten Phantom. Esto que tienen los Warm Audio está muy bien. El botón de Tone que lo que hace... Mira, los voy a poner todos. El botón de Tone lo que hace es cambiar la impedancia y te da, pues, otro sonido. La polaridad, ¿vale? Pues, para cambiar polaridad o no. El pad, por si la señal es muy potente, pues, meterle un pad. Y el botón para la entrada de... La entrada que tiene aquí de instrumento, pues, para meter un bajo o todo. Pues nada, voy a cablear todo esto, a poner en las entradas y salidas del conversor los previos. Y vamos a probar un poco cómo sonaría, pues, con algún instrumento. Vengo del futuro. Ya estoy aquí. Han pasado unos días desde el trocito de vídeo que habéis visto. Ya he podido probar bien el cacharro. Y ahora ya sé si he hecho bien al cambiar mis previos de serie 500 por estos previos Warm Audio. O he hecho la peor decisión de mi vida a nivel de cacharos. Os lo voy a contar después de escucharlo. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar cómo suenan baterías. Vamos a escuchar cómo suenan bajos. Y vamos a escuchar cómo suenan guitarras. El músico que vais a ver ahora es un chico de la zona de Susona, que se llama Gerard Enrique, que siempre que pasa, ha pasado varias veces por el estudio con diferentes grupos. Y siempre que pasa por el estudio es un placer, porque es un tío que canta muy bien, toca el bajo muy bien, toca la batería muy bien, toca la guitarra muy bien. Y también tiene mucho talento, mucho. De hecho, siempre que viene, siempre está metido en proyectos de otros, ¿no? Y siempre que viene, le animo a que sus canciones, que tiene unas canciones preciosas, que las saque al mundo, ¿no? Porque hace falta gente así, con esa sensibilidad y ese... Lo que pasa es que supongo que es lo bien normal, pero desde fuera, los que lo vemos, tienen un talento muy, muy grande. Y estos trocitos que vais a escuchar, es una... Porque este chico también es productor y está produciendo unas canciones de una chica que se llama Luisa. Y son unos pequeños trocitos de las canciones que grabamos. Vais a ver primero, batería. Vais a ver que es una batería muy simple, con solo 4 micros, 2 overheads que los pusimos en el estilo Green Jones, 1 micro en el bombo, solo 1 micro y 1 micro en la caja. Buscábamos ese rollo. Ya sabéis que cuando grabo baterías, muchas veces les pongo 12 micros. Pero para estas canciones, que son unas canciones muy pequeñas, muy acústicas, no necesitábamos más, y nos gustó el sonido, y las grabamos en 4 micros. Veréis que hay un quinto micro en el igualdad, pero este micro lo usamos en otra canción. En esta canción vais a escuchar 4 micros, que esos 4 micros van directos a los 4 previos de el warm up. Vais a escuchar cómo suena una batería, 4 micros, solo. También es una batería muy pequeña, porque de hecho no hay ni bombo, el bombo es un goliar. Es como una batería acústica para cantautor, pero vais a ver cómo suena. A mí me encanta. Luego, enseguida, son clips muy cortitos, hay un vídeo de Gerard tomando el bajo, que es bajo enchufado directamente a línea, y luego vais a ver a Gerard grabando la guitarra, que es la guitarra enchufada con cabezal Pox AC-15, y ese cabezal conectado al torpedo. Ya sabéis que últimamente estoy grabando con el torpedo y no con pantalla, y si no sabéis por qué, tengo un vídeo donde lo buscáis, torpedo, Vigama Studio, donde os explico la pasada que es el tiramano puesto. Vamos a escuchar estos tres clips muy cortitos, y luego os cuento un nuevo vídeo. Bueno, el test habla por sí solo. El Warp Audio suena muy, 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 muy bien. Me arrepiento de haber pasado de la serie 500 al Warp Audio, nada. ¿Suena mejor? Suena diferente. A mí, claro, supongo que como es la novedad, a mí me suena algo mejor, pero es diferente, es diferente. Yo, si quieres tener un sonido API, pues para baterías, guitarras eléctricas, calidad-precio no hay nada mejor, porque es que te sale a casi 300 euros el previo, y son previos de muy alta. Alguien me dirá, oye, Altama, pero si hay previos de 5.000 euros. Te digo que son previos de muy alta. Los pones al lado de previos de 5.000 euros, y no suena muy diferente a Google, 8.000 euros. Para los mortales, para la gente que grabamos discos, que no tenemos audio-bro, pues son los previos muy, muy potentes. Antes de terminar, dos cosas. Una, ahí bueno, ya sabéis que tengo el servicio de Mentoría Home Studio Pro, para mejorar vuestras mezclas, vuestros Home Studios. Si vais debajo, os cuento un poco de qué va. Comentadme, comentadme qué os ha parecido el previo. Ya sé que los clips son muy cortitos, pero qué feeling os ha dado, si os gusta, si no. Dejadme también en los comentarios si hay algún tema que queréis que hable en futuros vídeos. Y muchas veces aquí en los comentarios me dejáis preguntas de a ver qué micro me compro, qué auriculares me compro, qué... ¿vale? Y debajo, precisamente, del vídeo, en la descripción del vídeo, hay unos links de afiliados de Amazon donde hay un montón de cosas que yo recomiendo, desde monitores, tarjetas de sonido, micros auriculares... Son cosas que yo recomiendo que casi siempre solo las recomiendo, ¿no? Y nada, son unos links de Amazon, de afiliados, que a vosotros os costa igual, y a mí me dan una pequeñísima comisión, un poco, para poder seguir con el canal. Pues nada, si te ha gustado, pues dale a arreglar. Si no estás suscrito, pues suscríbete al canal. Y hasta la próxima semana.